Hola, ¿qué tal amigos de Golazo? Les saluda Germán Briseño con las noticias deportivas más relevantes en Honduras y el mundo el día de hoy, viernes 8 de mayo. Empezamos en el campo nacional ya que el argentino Matías Alejandro Galvaliz, a quien se le venció el contrato con el Motagua cuando se dio por finalizado el torneo clausura de la Liga Nacional, anunció que renovará con el cuadro capitalino por un año más, esto tras las pláticas con los directivos. Galvaliz cumplió dos torneos de estar en las filas del Motagua, llegó en junio del 2018 y desde esa fecha se ha ganado a la afición del ciclón por su gran capacidad. Y vamos ahora al campo internacional ya que la International Board aprobó que se pueda realizar de forma transitoria cinco cambios en los 90 minutos de cada partido de fútbol y la opción aún en discusión de un sexto en los que se necesiten y tengan prórroga. Las reformas también incluyen la convocatoria de la Liga hasta de 23 jugadores, dos más de lo que se permite hasta actualmente. También es novedad la aprobación de dos pausas para hidratación que podrán ser ampliadas a cinco en partidos con prórrogas. Y también en el campo internacional, el joven atacante internacional serbio del Real Madrid, Luka Jovic, de 22 años, sufrió una fractura en el talón del pie derecho, según lo anunció el día de hoy el club madrileño, en un comunicado. Según la prensa española, Jovic se lesionó entrenando en solitario en su casa justo después de haber regresado de Serbia al principio de la semana y estará de baja seis semanas. Y también en el fútbol español, el futbolista Renan Lodi dio positivo en el test de coronavirus al que se sometió el pasado miércoles junto al resto de futbolistas del Atlético de Madrid. El lateral brasileño, que se encuentra asintomático, ha sido puesto en cuarentena en su propio domicilio, evitando que entre en contacto con cualquiera de sus compañeros y tendrá que volver a someterse a otra prueba para determinar si ya ha superado la enfermedad. Y cambiamos de deporte y vamos ahora a la NFL, ya que los Tampa Bay Buchaners, el nuevo equipo de Tom Brady, se estrenará en la temporada 2020, el 13 de septiembre, precisamente, ante los New Orleans Saints de Drew Brees, según el calendario de la nueva temporada de la Liga de Fútbol Americano. La NFL hizo pública su programación para la campaña este jueves en medio de la incertidumbre que planea sobre los deportes profesionales en Estados Unidos suspendidos desde el marzo por la pandemia del COVID-19. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias deportivas usted la puede leer siempre en golazo de www.laprensa.hn. También le recordamos permanecer en casa, lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus. Muchas gracias.